Hola amigos directores, les habla Mari con información sobre cómo navegar nuestra página web de aventureros. ¿Están listos? ¡Comencemos! Para llegar a nuestra página web, tendrán que ingresar la dirección adventures.gcssda.com en su barra de navegación. Al llegar a la página de inicio, podrán iniciar su sesión ingresando su nombre usuario, que normalmente será su apellido y primera inicial de su primer nombre. Si esta es su primera vez iniciando su sesión, tendrán que hacer clic en Forgot your password. Al hacer esto, recibirán instrucciones en cómo iniciar su sesión en el correo electrónico indicado como su correo principal. Como yo ya tengo mi clave, iniciaré mi sesión y les enseñaré cómo navegar nuestra página en lo que ustedes reciben sus instrucciones. Al entrar a la página, podrán subir su calendario de eventos, ingresar su personal e ingresar sus aventureros. Comencemos con Calendario de eventos. Para esto tendrán dos opciones. Pueden hacer clic en Local Events o si no, en el botón New al lado de la barra de eventos locales. Hagamos clic en Local Events. Para ingresar información nueva, harán clic en New Event. Esto abrirá el formulario para ingresar la información necesaria para este evento. Escojan el tipo de evento. Pueden delinear qué tipo de uniforme es necesario para este evento. Clase A, clase B, que son las playeras, o ninguno. Den la fecha y salven el evento. Notarán que el evento saldrá en su página inicial a medida vayan progresando en los meses. Vamos a ingresar a su personal. Para esto, hagan clic en Adults. Después, hagan clic en la casilla al lado de Active. Quizás su lista se vea un poco diferente a la mía. Esto es, porque quizás tengan personal que todavía no se han activado para el nuevo año, pero han participado como personal en años previos. Ellos saldrán de forma azul. Para activar este personal, harán clic en la casilla al lado del nombre y después clic otra vez en Roll Over Selected Adult. Esto va a volver a su miembro personal activo para el nuevo año. No tendrán que hacer nada, ningún cambio a la información, al menos que la dirección, número de teléfono o correo electrónico haya cambiado. Para hacer algún tipo de cambio sobre esta información, haga clic en Options y después clic en Edit. Esto abrirá las casillas de información. Vamos a agregar a un miembro nuevo como personal. Para esto, hagan clic en Add New Member. Esto abre las casillas de información. Noten que cualquier casilla delineada con una estrellita es información requerida. Asegúrense de recibir esta información en las aplicaciones anuales. El sistema no dejará salvar la información al menos que estas casillas requeridas sean pobladas. Dele un título a su personal. Tienen opciones como asistente al director, especialista de campestre, instructor de clase, cocinero, consejero, director de manualidades, chofer, ayudante general, o personal joven. En el caso de aventureros, también quizás tendrán que ingresar a los padres. Noten la fecha de nacimiento. No tienen que ser exacta. Simplemente el mes y el año. ¿Cuántos años de servicio ha dado esta persona como personal? ¿Y si ha cumplido con entrenamiento básico? ¿Cuántos años de servicio ha ayudado a tener una parte sostenible? ¿Cuántos años se realizan en la parte sostenible? Totalmente. Esperamos. ¿Cuántos años debuilt Policaja de На持cia? Continuados. ¿Cuántos años compartimos? ¿Cuántos minPower? ¿Cuántos años se Dana- tu 단ordial no tezaман, En el警, Si la forma principal de comunicarse con los padres o personal es a través de correos electrónicos, asegúrense de recibir un correo electrónico activo de su personal. Al completar la información, tendrán la opción de salvar y completar el proceso o salvar y continuar con un personal nuevo. En este caso, vamos a salvar y completar el proceso. Note que su nuevo personal sale en rojo. Esto es porque tienen que cumplir con el proceso de verificación a través de Shield the Vulnerable. Al completar este proceso, Shield the Vulnerable.org contactará a la conferencia y nosotros activaremos a este nuevo personal. Al activarse, saldrá en color blanco. Si por alguna razón esta persona no pasa la verificación de antecedentes, saldrá en amarillo y no podrá ser activo como personal, solo como padre. Continuemos. Vamos a ingresar a nuestros aventureros. Para esto, hagan clic en Children. Otra vez, harán clic en la casilla al lado de Active. Esto enseñará su lista de miembros activos o inactivos. Los inactivos saldrán en azul. Si estos miembros serán activos o miembros este año otra vez, Para activarlo, solo harán clic en la casilla al lado del nombre y otra vez clic en Roll Over Selected Members. Igual que los adultos, solo tendrán que hacer algún cambio si la información de dirección, número de teléfono o correo electrónico ha cambiado. Ingresemos a un nuevo miembro. Para esto, haga clic en New Member. Igual que los adultos, les abrirán las cancillas de información. Y otra vez, si una casilla está marcada con una estrellita, es información requerida. Genial. Analice de la modula transcripción. Eности. Imágenes de la opción del grupo. Los adultos, los adultos, los adultos, los adultos. Y la opción del grupo. Vamos a seguirnosarrás con lo mismo como seria. Es bueno tener la fecha de nacimiento para hacer algo bonito dentro de su club aventurero para celebrar a este aventurero. También esto ayuda a mantenerse organizado con sus clases. Gracias por ver el video. En la casilla al lado de la escuela le dará la opción de escoger qué tipo de escuela atiende su aventurero. Si es una escuela adventista también podrá decir qué escuela atiende, el nombre de la escuela. Para la información de padres o guardianes. Entre más información tengan sobre esta persona mejor en caso de emergencia. Gracias. 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 Bendiciones. 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 Bendiciones.